Va a ser bicampeón panamericano, la imagen toda del 13 para el atleta peruano, se acerca a paso firme, confiado, ahí está la meta, señoras y señores, será Perú, será el Perú, será Cristian Pacheco. El atleta huancaino Cristian Pacheco de 30 años se consagró bicampeón en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al ganar la medalla de oro en la maratón, el fondista obtuvo así la primera presea dorada para la delegación peruana al completar la prueba de los 42 kilómetros, competencia que quedará para la historia. El maratón de los Juegos Panamericanos fue un espectáculo emocionante que culminó con Pacheco cruzando la línea de meta, con un impresionante tiempo de 2 horas, 11 minutos y 14 segundos. Al finalizar su participación fue ovacionado por un grupo de peruanos que gritaban, gracias campeón, viva el Perú. Quienes también vivieron la algarabía fue su familia en su natal Huancayo, su papá Simeón, un humilde albañil que despertó a los suyos a las 4 de la mañana para prender el televisor de la sala y seguir minuto a minuto el recorrido de Cristian, agitando una bandera de rojo y blanco. Me siento alegre de mi hijo Cristian, que ganó la medalla de oro, expresó el patriarca de los Pacheco. Hace cuatro semanas el atleta Huanca sufrió un accidente cuando bajaba unas gradas, los médicos le suturaron 6 puntos en la rodilla y su participación en Chile se veía complicada. Por otro lado, su mamá Felicita Mendoza ya lista su recibimiento. Ella menciona, siempre le gusta que le preparen su pachamanca, su cuicito dorado, si no su gualpachuco. Nosotros hemos estado desde las 4 y media de la mañana, esperando para poder ver la televisión, instalar el canal y todo eso, porque no todos los canales no han hecho la transmisión, solamente de Panamá Sport. Desde acá les mandamos, le mandamos a Cristian las vibras de la buena suerte, ya que también de todas maneras, el día de ayer ha sido el resultado de todo su entrenamiento que ha tenido durante 3, 4 meses, ¿no? Y ayer se vio el resultado. Cristian empezó a correr a los 14 años, siguiendo el legado de sus hermanos, Jorge y Raúl. Como todo alumno, empezó llevando agua, luego ya corría junto a ellos por el sector de Cotocoto, en el distrito de Chilca, en Huancayo, cuando no había estadio. También subía a los cerros para medir la resistencia. Sus primeras zapatillas eran de tela de marca Tigre, ya que la familia era de condición humilde, dedicada al pastoreo de ovejas que hasta ahora están en la casa. Ya cuando ganó su primera maratón, a los 15 años, el premio era de 500 soles, con los cuales empezó a comprarse zapatillas de competencia. Bueno, una emoción fuerte, al ver que mi hermano Cristian logró su objetivo, ya de los meses entrenados, fue el resultado ayer, ¿no? Y satisfacción para toda nuestra familia y un orgullo para nuestro querido Perú y Chilca y Huancayo. Cristian, te esperamos con mucha alegría, como siempre lo hacemos, eres nuestro campeón de la familia, como Raúl ha sido el primero, él también, todos, ¿no? Estamos muy orgullosos de él y lo admiramos bastante, te queremos mucho. Tiene múltiples logros. En el año 2019, cuando Lima fue la sede de los Panamericanos, logró la primera medalla de oro. También ganó tres veces la difícil maratón de los Andes. Su sala es como un museo con las fotos de toda su trayectoria en el atletismo. Y nos levantamos temprano a expectar la competencia. Estamos como familia, con los nervios de punta, pero ahí estamos apoyándolo, alentándolo y siempre, ¿no? Porque él es nuestro orgullo de la familia, nuestra admiración y nuestro campeón. Canal Nacional, creo que no va a transmitir ningún canal. Entonces tuvimos que buscar por internet, canales chilenos y así, ¿no? Y logramos encontrar un canal donde pudimos ver la maratón. Nosotros nos comunicamos antes que viaje, ¿no? El día miércoles. Bueno, nosotros estábamos seguros que sí lo iba a lograr, ¿no? Si bien es cierto, Cristian siempre como deportista se tiene que reservar, ¿no? Pero nosotros como familia sabemos cómo entrenan. Gracias a Raúl, mi hermano mayor, que es su entrenador, le hace entrenar como debe ser, ¿no? Con la disciplina, la perseverancia, vemos los resultados. Seis de la mañana sale a entrenar. Regresa aproximadamente nueve, diez de la mañana, toma un buen desayuno, descansa, almuerza y a la tarde aproximadamente, a las tres de la tarde, vuelve a entrenar al estadio. Tras su victoria en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, llegó a Lima, Perú y en una entrevista relató que ninguna autoridad lo recibió a su llegada. Consideró que hablar de su federación es una pérdida de tiempo. Ahora se enfocará en su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde buscará llevar el nombre de Perú a lo más alto del mundo. Pache Quinto, Pache Quinto, toda la vida Pache Quinto, en Huancayo, hasta en Chile, para el mundo, toda la vida Pache Quinto.